¡Suscríbete al canal! ¿Cuánto es? Doscientos, trescientos, aquí tienes tus trescientos. ¿Qué es lo dado, mancaches? ¡Ese poco es plata, Josefino! ¿No será que ya pusiste a trabajar? ¡Cállate! Si te escuchas, se me va a poner saltona. ¡Espera, mono! ¡Que sufra un poco, gallinazo! ¡Y se fueron! ¡Unce señores, muévanse! ¡Que se le emboque otra vez hasta el huerguero! ¡Chúpemela, carajo! ¡Ocho al hilo! El pozo se queda en la mesa. ¿Tú quieres seguir bailando? ¡Ay! ¡Yo encantado, mi hermano! ¡Cállate! ¡Adiós! ¡Adiós!